Con todos ustedes, Giovanno Entrefogones. Hoy les presentamos capítulo 1. Cómo hacer sangría en Aselico. Buenas noches, bienvenido a un tutorial de cómo hacer sangría. Ella es Débora Burguet y yo soy Giovanno. Y esto es Cómo hacer sangría en Casa de Irwell. Necesitamos una botella de limonada, dos botellas de vino, una de vodka, barato, dos melocotones. Gracias Débora. Dos manzanas. Dos manzanas y dos naranjas. Andamos de azúcar. Y si vais a hacer para cinco, o para mí, sangría. Una botella entera de sangría. Lo primero es probar si el vino está bueno. Hueles. Como parece que el vino está bueno, lo vertemos o lo vertimos borne en la botella. ¿Debora, por favor? Procedemos a probar el otro vino. Porque aunque sea de la misma marca y en el mismo sitio y con el mismo precio, pues no es siempre lo mismo. Parece que está bueno. Parece que está bueno. Como hemos visto que el vino estaba bueno, procedemos a vertirlo. A continuación necesitaremos limonada, del texto, ya que somos españoles y somos pobres. Esto no lleva alcohol. Necesitamos tres vasos para cinco personas o para mí. Es muy importante que no nos hayamos pasado con el vino, como hemos comprobado antes. Si lleva mucho vino, echad menos limonada. Y si lleva mucho, echad también mucho. Vamos a poner dos vasos y medio por dos botellas de vino. A continuación procedemos a remover la sangría y probarla. Y ya está. Vamos a poner dos vasos y medio por dos botellas de vino. Vamos a poner dos vasos y medio por dos botellas de vino. Vamos a poner dos vasos y medio por dos botellas de vino. Tenemos un vaso de chupito inglés, un poco pequeño, pero bueno. Primero tenemos que probar si el vodka está bueno, claro que sí. Como está bueno, lo ponemos a la saldría. Bien. Removemos, por favor, remora. Y probamos la saldría, a ver si está buena esto o qué. Está buena, así que tomamos un chupito para celebrarlo. Está bueno, está bueno. ¿Te gustó el té dentro del culo? Total, que como no hay suficiente alcohol, me ayudamos más vodka. Así que ponemos otro chupito de vodka. Lo pruebas, porque como ha estado en temperatura ambiente, no está frío y tienes que pillar más. Parece que está bueno, así que se lo ponemos a la saldría. No queremos estropearla. Ahora devorá, va a remover. La miaja. Lo dije. Y probamos. Vamos. Como está bueno, echamos otro para celebrarlo. Y más. Hasta el filo, ¿eh? Que no falte. Que no está mal en crisis. Ahora que hemos puesto las dos botellas de vino y los chupidos de sangría necesarios, no, de vodka necesarios. Vamos a probar la sangría y vemos que está buena. También hemos puesto los tres, dos vasos y medio de lemonade o limonada, fama de limón toda la vida. Tenemos que poner ajúcar y frutas. La fruta es muy importante. Porque cuando se termina la sangría, te puedes comer la fruta, que también tiene alcohol. ¿Y qué es lo que tenemos? Ya lo digo yo, tranquilo. Dos melocotones, dos manzanas y dos naranjas. Es muy importante que las partamos, porque a veces no caben. Ábrelo, por favor. No caben. Las manzanas no caben. Entonces, es importante partirla y meterla. Antes de todo este proceso de azúcar y fruta, hay que partirla. Así que, primero vamos a abrir consejo. Pero antes de abrir consejo, Alex, el director, va a venir. Y se nos da un chupito para hacer ver que la sangría está buena. No, no, no. Es en el par, sí, sí. Es en el par, sí, sí. Brinda, brinda, brinda conmigo. No, tú no. Amigo. Te puedo decir. Gracias. Preconsejo. Giovanno Consejo Culinario. Hoy les ofrecemos cómo preparar un cubata. Hola, amigos. El preconsejo de hoy es cómo haceros un cubata de vodka, el mismo que estamos haciendo en el tutorial de sangría, con limonada. Que no es ni falta de limón, ni cosa buena. Ni limón. Es limonada. ¿Petezco? Barata. Lo primero es hacer mucha sangría. No, mucha vodka. Por lo menos, mucho. Todo. Qué coño. Y luego, este así que morada. Buen Dios. Luego, limonada. Luego, limonada. ¿No? En el cubata. Luego, removerlo con un cuchillo. Tómaselo. Lo que está malo, lo vomitas. Lo que está malo, lo vomitas. Lo que ya hemos probado la sangría suficientes veces y hemos puesto chupitos de vodka muchas veces. Después de ese abriconsejo de cómo hacer un cubata de limón y vodka, vamos a proceder a poner la azúcar y la fruta. La fruta ya la hemos cortado. Necesitábamos, recordamos, dos naranjas. Toma, Débora. Dos manzadas y dos peches. Que son los botones en español. Mientras que Débora lo mete todo, madre mía. Voy a seguir comiendo... Ahí, si no, voy a beberlo cubata. Carmen, ven aquí. Posproductora, ven aquí. Posproductora, ven aquí. Posproductora, ven aquí. Bebe cubata. Postproductora. Bebe, 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 que está bueno. Que bril consejo, hombre, que lo veo y lo he hecho yo. Gracias, Posproductora. Carmen López. Buscadla en Facebook que está. Buscadla, buscadla. Espero que mi familia no vea esto. Eh. Si me gusta. Si te tengo, viene la muestra. Ahora necesitamos probar en la sangría. Remueve. Hija de puta. Ahora, ¿lo probamos? ¿Lo probamos? ¿Lo probamos? No, yo solo. Está buena. Ella también, bastante. Y ponemos mucho más azúcar. Después de haber puesto las dos botellas de vino, la botella de vodka en la sangría, y toda la fruta, como se puede ver aquí, dos melocotones, dos sangría, dos manzanas y dos naranjas, ¿verdad, Débora? Tenemos que poner la azúcar. ¡Mucha azúcar! Porque tu estómago piensa que es azúcar, que es el postre. Pero no, es alcohol. Entonces, pon tres cucharadas de azúcar. Una. Muy bien. Una. Muy bien. Todo esto. ¿Puedo...? ¿Yo puedo volar? ¿Por estar más borracho? No, no lo sé. Alex, ¿yo puedo borrar? ¿Volar? Estar más borracho. ¿Yo? ¿Yovano? Yo, Giovano. No, Alex. Yo, Giovano, puedo estar borrando. ¿Sí? ¿Puedo...? ¿Puedo borrar? ¡Giovano! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo volar! ¡Yo puedo volar! ¡Giovano! ¡Giovano! ¡Ajá! Recordad. Esos son los pasos que hemos hecho para hacer la sangría. E intentar violar a la azazata. Todad. Que después de la sangría... Si... Si fumas... Lo chupas. ¿Verdad? Y esto es... Cómo hacer sangría en Casely Well. Si no te pones ciego mientras haces sangría... La sangría es una puta mierda. No vas a hacer nada. En tu vida. Hasta el próximo Gavítilo. En el próximo Gavítilo haremos... Cómo hacer agua de Valencia. Adiós. Hasta enero. Gracias. Eso ha sido todo amigos. Les emplazamos a una próxima edición de... Giovano entre fungones. Hasta la próxima. Ingul. Oh pate. Sin él. Aguantá. Naomi. Pele. Ingul. Aparece. Holรís. Seis. En elero de asitios. En el Continue. Gracias.